Tu nombre y mi nombre Este es tu grupo Amantes del viento Volumen 8 Punto A Marchitos Producciones Arriba los manitos, hey, hey Arriba los manitos, hey, hey Tu nombre y mi nombre grabado En un amiguito de flores Tu nombre y mi nombre grabado En un amiguito de flores Y si tú quisieras olvidarme Hasta la vez que ya se lloraría Y si tú quisieras olvidarme Hasta la vez que ya se lloraría Amorcito mío Hasta la vez que ya se lloraría Carinito mío Hasta la vez que ya se lloraría Que no llores Mi amigo Jefferson Ramírez Un señor Viste Una cervecita Y gozca goza También saludamos En Uruguay Juicia Verdad Y señora Erika Córdoba Y la pequeña Señor Viste Señor Viste Quisieras olvidarme Hasta la vez que ya se lloraría Amorcito mío Hasta la vez que ya se lloraría Carinito mío Hasta la vez que ya se lloraría Esto va Para los corazones Enamorados Corazones Cuflidos Que un día Fueron muy felices Y siguen luchando Por este gran amor Yo soy Marvito El bendecido Por el rey De reyes Mi amor Tu amor Mi nombre Mi nombre Mi nombre Amado Por un amistito De promesas Tu amor Mi nombre Mi nombre Mi nombre Amado Por un amistito De promesas Si tú quisieras Olvídame, hasta la vez ellas lloraría Y si tú quisieras Olvídame, hasta la vez ellas lloraría Por finito mío, hasta la vez ellas lloraría Cariño mío, hasta la vez ellas lloraría Y a todos los medios de comunicaciones A ustedes las gracias Somos tu grupo, amante de ese ritmo Volumen 8, siempre con cariño Somos tu grupo, amante de ese ritmo Somos tu grupo, amante de ese ritmo